Ponemos un tema, algo rancherito que nos están solicitando Para que empinden el codo y le jalen a la cervecita para levantar el ánimo Para toda esa banda, también para los alternantes, por allá con mucho cariño para ellos Para los amigos de los condes, por allá con mucho cariño para ellos Grandes músicos, compadre Claro que sí, ponemos ese tema y eso se llama algo solicitado Para todos, algo rancherito, vámonos De Herreros a Tamaulipas, los hombres son decididos Por eso recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, aunque vengan de camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía su uniforme, y a la escuadra que él cargaba De las gachas cargaba su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuanto sonriendo decía, la tristeza recordarlo Todos sabían que era pistolero, que a todos sabían que era pistolero Era muy valiente, por eso las leyes ni tiempo le dieron El día de la manzala, y cobardemente le dieron la muerte Rostil estuvo un tiempo prisionero, más de sentenciado De ahí se jugó, seguido a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró Él ha decidido, su dolor detenía, sus enemigos y la policía A punta de balas le hicieron pedazo, no pudo salvarle Tenía en el cuerpo catorce balazos Y un saludo, para todos los amigos del Cruz Grande Guerrero Ahora de Pedro Manso, a Yane Perico A los amigos de la Mesa 33 Rostil estuvo un tiempo prisionero, a ser sentenciado De ahí se jugó, seguido a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró Vuela palomita, llévale el mensaje De más de Reynosa, al lado americano La cuenta hacia todo, que le han dado muerte Mi fiel compañero, mi fiel pistolero De Chitojano